Bien hay tiro libre, está Fagundes y Cándido atrás de la pelota, 43 con 40 de este segundo tiempo. Todo el mundo expectante en el parado, está armando la barrera Silvera, le va a pegar está Cándido, está dialogando Fagundes, está Polenta también en la conversación. La barrera se corre un paso más, le dice más atrás y más a la izquierda al arquero, que ahora se para atrás de la barrera, va Cándido, es Fagundes el que le va a pegar en definitiva, le va a pegar Fagundes al tiro libre, hay un muro humano, le va a pegar Fagundes, ya va, tocó hacia adentro, peligro, está, gol, Polenta, gol, 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 el patrón, el patrón, el patrón Polenta, el patrón Polenta, la tocó Fagundes, se fueron todos a buscar el tiro libre, y se la dio a Polenta, que se llenó el empeine, que le rompió el arco contra el vertical izquierdo, en la agonía del final, el grito furioso del final, en el arco donde está la banda del parque, y donde están los bolsos que cierran el puño, y que gritan Nacional, carajo, la armó de pizarra, se la dio Fagundes a Polenta, y el patrón le rompió el arco, le pegó a media altura, la pelota infló la red, y el grito furioso del final en el prado, es Tricolor, es de Polenta, Nacional 1, Juan Tercero, Polenta, Polenta para el Tricolor. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, muy bien Fagundes y notable Polenta, están revisando la posible posición adelantada, no hay ninguna clase de duda, Nacional encontró por esa vía el gol, no podemos comentarlo si fue o no fue, porque lo están analizando, a ver si hubo offside en la jugada de Polenta, que es lo que reclama un jugador de Wander, uno solo, pero la verdad que la hicieron bien, Fagundes amagó a rematar, se la tiró por abajo a Polenta, esta es la segunda vez que pasó el medio cancha, mete el gol. Bueno, la verdad es que me parece muy fina la jugada, es una realidad, me parece una posición muy fina la de Polenta, ahora, ¿qué hizo el Montevideo Wander para marcar de esa manera? Poner todos los hombres en la barrera y no dejó a nadie para los costados para poder marcar una segunda pelota, un tiro penal que no fue, un tiro libre que sí fue un movimiento muy bueno por parte de Fagundes para la habilitación de Polenta, reitero hasta el momento, y todavía no se dice si es gol o no es gol, porque puede haber posición adelantada, pero puede ser una jugada muy interesante para poder analizar un buen movimiento de Polenta, que llega a su gol con Nacional en la vuelta al equipo tricolor y que hasta el momento, si el VAR no dice lo contrario, le estaría dando tres puntos sumamente importantes al equipo tricolor. ¿Y qué vieron? ¡La treinta!